A mí me han dicho que te han visto caminando por ahí, que andas desesperada y preguntando por mí. Un saludo para mi amigo Justi, mi compadre Junior, mi hermano, en Indes y Produción. A mí me han dicho que tú eres más bonita que una flor, y que la vista te comparo con el sol, quiero saber si te dedico esta canción. Te estoy buscando para cantarte mis canciones preferidas, para decirle al mundo que eres la más linda, y caminar contigo hacia la vida. A mí me han dicho que te han visto caminando por ahí, que andas desesperada y preguntando por mí. A mí me han dicho que te han visto caminando por ahí, que andas desesperada y preguntando por mí. Es verdad que el sol alumbra el universo, que soy capaz de enamorarte con mi beso, y las estrellas se comparan con tu amor. Eres tan linda, como el sol ya se asoma en la primavera, cuando el cielo se reúne con la tierra, me la motivo para cantar esta canción. A mí me han dicho que te han visto caminando por ahí, que andas desesperada y preguntando por mí. A mí me han dicho que te han visto caminando por ahí, que andas desesperada y preguntando por mí.